Bueno, muy bien, seguimos compartiendo la tarde en casa. Sí, este es el último tramo y vamos a ver si salimos del estudio, ¿no? Vámonos de vuelta con Magdalena Correa, que ahora está en el BPS, porque se detectó, se identificó concretamente, a más de 10.000 niños adolescentes que no van a clase, y esto obviamente que es muy negativo para ellos, pero además puede afectar a su familia porque se le van a suspender las asignaciones familiares a estas familias, es algo que antes del próximo 31 de julio presenten el certificado de inscripción, ya no de asistencia, de inscripción, que fue en marzo a los centros de estudios. Está con Rosario Hoy, directora del BPS. Magdalena, adelante. ¿Nos estás escuchando, Magdalena? Bueno, parece que no escucha, no le llega el audio. Así es, son 10.450 las asignaciones que fueron suspendidas por este motivo al que hacían referencia a ustedes recién. Vamos a brindar algunos detalles sobre todo... Sí, yo los estoy escuchando bien, de hecho ya estaba hablando, no sé si están recibiendo bien por allí el audio. Bueno, voy a procurar seguir con la entrevista a Rosario Hoy, entonces directora aquí del BPS, para conocer en detalle de qué población hablamos concretamente, porque hay diferentes asignaciones familiares, recién Gerardo decía referencia, que son personas que no inscribieron a sus hijos a los centros educativos. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, a Gerardo y a toda la audiencia. En realidad sí, en este caso, el decreto que regula cómo controlamos el cobro de la asignación familiar que está de alguna manera condicionado a que esos niños beneficiarios vayan a la escuela, tiene dos etapas. Una etapa que es esta, que es el de julio de cada año, donde controlamos que esos niños hayan estado inscriptos en la escuela o en el liceo, en los centros de primaria o secundaria. Y después, en noviembre, la segunda etapa, donde controlamos que efectivamente hayan asistido, no solo se hayan inscripto, sino que además hayan asistido. En esta instancia hay 10.450 niños que nosotros los tenemos como registrados cobrando asignación familiar, con lo cual el año pasado se inscribieron, pero que este año, de acuerdo a la información que nos brinda ANEP y que además complementamos con el CIAS, nos surge que no habrían estado inscriptos ni en primaria ni en secundaria. Estamos hablando de niños y adolescentes entre 5 y 17 años. Comparativamente con otros años, porque por lo menos particularmente, sorprende una cifra de 10.450 niños y adolescentes en edad escolar o en edad de estudio que no están concurriendo. Comparativamente con otros años, ¿qué ha pasado? En realidad, este es el año con menos cantidad de niños no inscriptos. El año pasado fueron alrededor de 14.000 y los años anteriores, desde 2013 para acá, que es cuando empezamos a cumplir con el último decreto y a tener toda esta información, hacer estos dos controles. En realidad, este es el año con menos niños que estén cobrando asignación y que aparezcan como no inscriptos. Dentro del colectivo, el porcentaje es más o menos igual. O sea, son fundamentalmente niños en edad liceal, mayores de 12 años y también dentro de ese colectivo, la mayoría son entre 15 y 17 años. Ese colectivo de más de 12 años es casi el 80% de los que no se inscribieron y entre 15 y 17 es el 50% de ese colectivo. Y después, el otro 20% es en edad escolar, que en realidad este colectivo sigue bajando, siguen siendo menos. ¿Qué margen hay de error sobre todo? Porque, bueno, se señala que hasta el 31 de julio se pueden presentar estos certificados. ¿Se entiende que puede haber un margen grande de error? ¿Que hay personas que realmente inscribieron a sus hijos? En realidad, el margen de error en las comunicaciones viene siendo cada vez menor. El primer año que hicimos este control, en el 2013, el que aparecieran como no inscriptos niños o adolescentes, que después acreditaron que sí, efectivamente, habían estado inscritos, fue una cantidad importante. Pero cada vez es menor y no esperamos que haya una gran diferencia con la realidad de las no inscripciones. Rápidamente, ¿cómo es el procedimiento que se tiene que hacer para justificar en caso que se hayan inscrito? Lo que tienen que hacer es dirigirse a alguna de las sedes del Banco de Previsión Social en todo el país y en Montevideo, acá en la sede central o en las agencias Belvedere o Unión, y allí presentan la constancia que el centro de estudios les extienda y automáticamente quedan fuera de la lista y no van a tener ninguna dificultad. Para los que, tanto como que la inscripción no haya aparecido, como que se inscriban ahora y los institutos les permitan la inscripción y la traigan a BPS. De todas maneras, es bueno que sepan que si el 31 de julio no lograron presentarse, pueden hacerlo después. Solo que van a tener, pueden llegar a tener un tiempo sin cobrar la asignación familiar hasta que efectivamente acredite en la inscripción. Rosario, hoy le agradecemos estos minutos con la tarca. No, por favor, un gusto y muchas gracias por acompañarnos siempre. Seguimos con ustedes, compañeros. Bueno, muy gracias Magdalena. Bueno, hay que mejorar esta situación. Más de 10.000, 10.000 niños, niñas, adolescentes, sobre todo mayores de 12 años que están fuera del sistema escolar. Es mucha gente. Esto sin perjuicio de lo que va a significar para estas familias perder la asignación familiar, ¿no? Efectivamente. Nos estamos despidiendo. Les pedimos disculpas por la lentitud entre el contacto del estudio con el móvil. Bueno, recién Gerardo hacía una broma que yo creo que se puede hacer al aire. Así que agradecemos a Magdalena y le damos pase a Blanca Rodríguez porque por el delay que hay creo que ya empieza su rayado. Hasta mañana, amigos. Hasta mañana.